¿Te imaginas cómo sería la presencia del rap mexicano en una pelea de Vox? Pues esto pasará el próximo 30 de septiembre en la pelea de Canelo Álvarez, donde Santa Fe Clan y Tornillo serán los artistas invitados que estarán acompañando a Canelo previo a su pelea. Esto está más que confirmado, y así es como hablaron un poco acerca de la invitación. ¡Qué rollo, carnales! Nos guachamos este sábado 30 de septiembre ahí en la pelea de Canelo junto a mi carnal Tornillo. ¡Fiesta el sábado en Las Vegas! ¡Y arriba la santa, loco! ¡Somos la santa, carnal! ¡Somos la santa, carnal! ¡Echale Canelo con todo! ¡Fiesta la raza que te vamos a acompañar en la pelea! ¡Ahí vamos a estar, carnal, respaldándolo! ¡Sí, sí! ¡A buen intro, carnal! ¡No, muchas gracias! Les quería agradecer por su tiempo y la disponibilidad de poder acompañarme en esta pelea. La verdad que es un orgullo poder estar con ustedes y un orgullo para mí que sean mexicanos los que me acompañen y que estén ahí en un día importante para mí y pues obviamente para todo México. La verdad que les agradezco la disponibilidad y la accesibilidad para poder estar conmigo. Es un honor para mí tenerlos ahí conmigo. ¡Un gusto, carnal! ¡No, hombre, es bueno, no más, la verdad muchas gracias por invitarnos. Ya sabes que siempre lo hemos mirado ahí en las peleas, aparte de que te vamos a cantar ahí unas rolas cuando nosotros queremos ver la pelea y qué chido que lo vamos a ver ahí en persona, carnal. La verdad que siempre lo hemos visto en la tele y es un honor, es un gusto, carnal. ¡Matamos dos pájaros de un tiro! ¡Sí, sí! ¡Matamos dos pájaros de un tiro! ¡Yo no! ¡Ay, lo vamos a matar y salto porras bien machín, carnal! ¡Me voy a llevar unas tichas trompetas y dos, tres, tres, tres! ¡La matraca y todo! ¡Carno, torno y yo! ¡Un gusto, carnal! ¡Qué chingón que nos invitó! ¡No, la verdad que es un honor! Te voy a contar una historia de mi esposa y mi hija. Les gusta mucho la canción donde me mencionan. El peso que me menciona, la de Sentosa. Y a mi mujer le gusta mucho. Y dice, pónganla de donde sale el tuercas. El tornillo, ¿cuál tuercas? Y dice, pues por ahí va es lo mismo. ¡Algo aquí! ¡Algo aquí, va, Perú! ¡Sí, me la cuesta tuerca! Y mi hija la canta toda esa canción porque les gusta mucho. Porque sale, o sea, me mencionan ahí y la canción pues está chingona. Entonces, es... ¡Ah, qué chingón, carnal! ¡Ay, de rato le voy a escribir una especial pa' qué, carnal! ¡Me encantaría! ¡Algo como Maldia, la verdad! Siempre les he dicho que eres muy bueno en lo que haces, en lo que es tu género. La verdad que para mí eres muy chingón y felicidades por eso. Gracias, carnal. Aquí andamos siempre echándole ganas y cada vez siendo mejor igual que tú, siguiendo la escuela, siguiendo el ejemplo, carnal. La verdad, muchas gracias. Qué chido que con el Vox nos pongas un ejemplo pues de que todo se puede cumplir, que todos los sueños se pueden hacer realidad. Y pues yo lo estoy haciendo con mi música. Yo estoy echándole ganas y algún día quiero llegar a ser grande, así como tú, a nivel alto. Acá tengo mi canal de familia y varios que nos respaldan, la neta. Muchas gracias, carnal, la neta, por ponernos este ejemplo a toda la gente del barrio, que cualquier cosa que nos guste, echándole ganas, siendo respetuoso, con unidad, siempre se puede lograr. Todo se puede y también están poniendo ejemplo ustedes de que están saliendo adelante con su música, que suena bien cabrón y la neta, muchas felicidades por eso, me siento muy orgulloso y quiero decirles que yo también soy de barrio. Antes de irte, no olvides darle like, compartir y suscríbete. Para más contenido exclusivo, activando la campanita de notificaciones.